en la delicia de maite cocinamos canelones de carne de cocido los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos haciendo la bechamel ponemos en una sartén la mantequilla y dejamos que se funda cuando la mantequilla se haya fundido añadimos la harina y removemos para que se haga un poco una vez que la harina se haya hecho un poco y esté bien mezclada con la mantequilla vamos a empezar a añadir la leche que tiene que estar caliente poco a poco hasta que la leche no esté bien integrada con la harina nos volvemos a añadir otro poco así poquito a poco volvemos a mezclar para que se integre bien de esta manera vamos a hacer una bechamel super fina y deliciosa una vez lista la bechamel le ponemos un poquito de sal un poquito de nuez moscada y un poquito de pimienta negra que si es recién molida muchísimo mejor mezclamos muy bien todos los ingredientes y luego probamos a ver si le hace falta un poquito de sal o nuez moscada o pimienta negra cuando ya la tengamos hecha apartamos y reservamos en una olla grande ponemos bastante agua a hervir para cocer nuestras placas de canelón lo hacemos según las instrucciones del paquete o como normalmente sueles hacerlo ya veis que es muy fácil lo único que tiene que hacer es añadirlo cuando está el agua hirviendo moverla un poco de vez en cuando durante 10 o 15 minutos mientras vamos a hacer la masa para los canelones aquí tenemos como veis la carne del cocido el pollo el cerdo la ternera todo lo que os haya sobrado o quizá hayáis echado de más y con las mismas manos como veis se puede desmenuzar también podéis utilizar una picadora o una procesadora de alimentos según la cantidad que tengáis de carne de cocido le añadís una o dos cucharadas de paté de cerdo mezclamos la carne con el paté añadimos dos o tres cucharadas de bechamel y volvemos a mezclarlo todo muy bien si veis que está muy espeso le añadís un poquito de leche cuando las placas de los canelones estén cocidos lo ponemos en un escurridor y le ponemos agua fría para cortarle la cocción en la mesa de trabajo en la mesa donde vamos a hacer nuestros canelones vamos a poner servilletas o papel de cocina y encima vamos a colocar nuestras placas de canelones ya lo único que queda es ir poniendo una cucharada aproximadamente de la masa que hemos hecho lo ponemos en la placa y vamos enrollando tan fácil como eso esto lo vamos a hacer por supuesto con todos en el molde o la placa como queráis llamar a la mesa y vamos a poner en la mesa y vamos a poner nuestros canelones vamos a coger y le vamos a poner en el fondo un poquito de bechamel como estáis viendo y ya sólo queda poner eso nuestros canelones esto perfectamente podéis hacerlo y congelarlo para cuando se os antoje otro día una vez que ya tengamos puesto todos los canelones vamos a poner encima la bechamel y encima de la bechamel ponemos bastante queso rallado lo metemos en el horno a 200 grados precalentado durante 15 o 20 minutos cuando ya tengamos los canelones listo que estén como ves bien doradito ese queso y bien fundido ya lo tendremos listo y mirar qué cosa más rica no me digáis que no tiene una pinta buenísima aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos canelones de carne de cocido si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de las delicias de maite sígueme en todas las redes sociales la enlace los tiene en la cajita de información